Una despedida para un héroe caído. Entre lágrimas recuerdan al oficial Espiricueta por su sentido del humor. Y como un hombre que hizo mucho por el bien de otros. A pesar de las risas, se siente la pérdida. Se siente la pérdida. Pero cada persona que se sienta en un uniforme, se sienta en un vestido. El libro de Deuteronomy, capítulo 31, versículo 6, dice la forma en que se recordará al oficial José Luis Espiricueta. Sus compañeros se despiden de él y su familia con este mensaje. Nos importas y te amamos. Hoy y todos los días por venir. No estás solo. Después, un último adiós de sus compañeros. El final de la guardia. Fue un buen trabajo. Con información de Cecilia Gutiérrez, Ruth Guzmán, Noticias a las 9. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias.